Muy buenas a todos, hoy estamos aquí en los zombies nazis de World War 2 para enseñaros como conseguir las grabaciones bueno, son unos archivos, en realidad son 26 archivos 22 de ellos de audio y 4 de vídeo se consiguen en el mapa, pero para escucharlos tendríamos que venir aquí a soldado en informe y abajo de todo están grabaciones y ahí veréis que hay 26 posibles y como os digo son 22 de audio y 4 de vídeo para conseguirlo sí que hay que hacerlo en el mapa como si fueran toda la vida los zombies que hay unas grabaciones que hay que coger normalmente se escucharían en el mismo mapa pero bueno, aquí lo han hecho diferente, las conseguís en el mapa y luego las podéis escuchar aquí y lo que nos da es información sobre la historia así que es una parte bastante curiosa en este vídeo simplemente os voy a enseñar la localización de donde están las 13 grabaciones ya que cada una de ellas nos dará dos archivos y bueno, empezando por aquí, si estamos en el principio de todo nos vamos aquí a la parte donde hacemos el paraguayos y aquí en esta verja veremos que ahí hay como un aparatito pues eso nos lo dará, cuando lo cogemos se oirá como si cerramos una puerta algo así, no es exactamente ese sonido pero bueno, parecido en el doble tiro, aquí en la mesa tendríamos otra esta sería por la segunda aquí justo donde empezamos, al lado de Quiggevive en este baguay, pues tenemos otra si abriéramos aquí y subiéramos a la parte de arriba aquí encima de esta estantería tenemos otra más luego justo aquí en el patio este mismo donde está el camión ahí encima de esa caja tenemos una si vamos por aquí, aquí hay una estatua y ahí hay un banquito y como veis, pues ahí tenemos otra grabación luego por esta zona, encima de estos baguayos tenemos otra y pegadita justo aquí abajo encima de la mesa tenemos otra ahora si vamos a la parte central del búnker porque en esta zona ya no hay ninguna más ahí habrá otra más en la parte derecha subiendo las escaleras ahí la vemos y ahora ya tenemos una más en las salinas que es la parte donde hacemos los rituales digamos, están los tres generadores para hacer el easter egg y en la parte izquierda, al fondo de todo ahí hay otra mesita y ahí tenemos otra luego tendríamos que ir para dos más que tenemos en la morgue en la morgue hay dos y nos quedaría una más que está en el pack a punch aquí estáis viendo esta de la morgue que está justo aquí encima de esta mesa y luego casi llegando a la trampa en otra mesita tenemos ahí la grabación y ya como os digo, la última está aquí en el pack a punch y encima de esa caja, pues ahí la veis y esas son las trece que hay en este vídeo, como os digo, os enseño las localizaciones para que las podáis conseguir y escuchar por vosotros mismos si quisierais un vídeo donde escucharlas aquí directamente y ver los vídeos, pues bueno, decídmelo por los comentarios y nada, esto es todo desde aquí me despido nos vemos al otro lado no, 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 no Gracias.